Pedro Salinas, ayer te besé en mis labios, ayer te besé en mis labios, te besé en mis labios densos, rojos. Fui un beso tan corto, que duró más que un relámpago, que un milagro más. El tiempo después de dártelo, no lo quise para nada ya, para nada. Lo había querido antes, se empezó, se acabó en él. Hoy estoy besando un beso, estoy solo con mis labios. Los pongo, no, en tu boca, no, ya no. Pero, ¿a dónde se me ha escapado? Los pongo, en el beso que te di ayer, en las bocas juntas, del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne, ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos. Pedro Salinas nació en Madrid en 1892. Fue catedrático de la literatura española en la Universidad de Sevilla y en la de Murcia. También enseñó durante un año en Cambridge y trabajó como secretario general de la Universidad de Verano de Santander. Durante la Guerra Civil se exilió y enseñó en varias universidades norteamericanas. Entre 1943 y 1946 fue profesor en San Juan de Puerto Rico. Murió en Boston en 1951, pero sus restos descansan en el cementerio de hombres ilustres de Puerto Rico, por deseo personal del autor. El tema central de su obra es el amor. Su obra más importante, La voz a ti de vida, es un extenso poema del amor en el que el poeta busca a la amada más allá del mundo real, más allá de la amada misma. El mundo y la amada reales son negados por el poeta para crear imagen ideal de la mujer. La amada se convierte así en un concepto puro. Escribió también otros libros de poemas como El Contemplado, Razón de Amor y Confianza.